Hemos dialogado con el colega alcalde del Cantón Pincán para ver cómo podemos subsanar situaciones que puedan presentar en torno al tema de vacunación. Si bien es cierto, nosotros vamos muy adelantados, también el Ecuador lo está haciendo y esa era una de las premisas que tenía el presidente Lazo. Pero creo que hay una cosa más de fondo y es que de alguna manera esa economía local en la venta de las tiendas, de los pequeños supermercados de Turcán se han reactivado por los mismos ecuatorianos. Se abre la frontera, el cambio de moneda, el cambio de ver tan elevado el dólar va a hacer que vengan mucho más los ecuatorianos acá. Yo creo que esa es una gran preocupación. Alcalde, en el tema de vacunación, ¿cómo está el Piales después de este plan piloto que se implementó? Nosotros ya con segundas dosis hemos superado el 60%, queremos llegar al 31 de agosto con un 70% y creo que esto nos va a permitir tener un poco más de tranquilidad, no confiarnos, de saber que a través del autocuidado, de utilizar el tapabocas, podemos estar mucho más tranquilos y pensar en el derecho que tenemos a vivir, a disfrutar la vida. Pero eso solamente depende de la responsabilidad de cada uno de nosotros, por consiguiente no ser tan indisciplinados.